Bien, y al respecto de lo cual significa esta exoneración, estamos con Daniel Jurado, el exabogado penalista, que nos acompaña en contacto. Bienvenido. Exactamente, y bueno, doctor, exactamente lo que significa. ¿Se puede extender esta decisión del Tribunal Constitucional hacia los demás implicados, teniendo en cuenta que fue el abogado Aurel quien lo solicitó? Buenas tardes, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en efecto, lo que ha hecho el colegiado es extender la decisión que ha emitido el Tribunal Constitucional, no solo al doctor Arsenio Aurel, sino también a todos los investigados por el caso Cócteles, pero con relación únicamente al delito de obstrucción a la justicia. ¿Esto en mérito a qué? El TC, cuando emite la sentencia en favor del doctor Aurel en el pedido de amparo, lo que hace es indicar, se anula la disposición fiscal superior, que debía en enero del 2019 todavía pronunciarse sobre si el fiscal José Domingo Pérez debía continuar con la investigación o no a cargo de él, porque si un fiscal advierte un delito dentro de una investigación la cual él está llevando a cabo, a criterio del TC, pues no podría al mismo tiempo ser testigo, ser investigador, ¿no?, de este nuevo delito. En todo caso, tendría que ser otro fiscal el que al tener conocimiento de este hecho, investigue este delito cometido en el marco de otra investigación. Por un tema de que se quitaría objetividad. Precisamente. Ahora, esto lo ha solicitado exactamente el abogado Aurel. ¿Debería igual extenderse o cada uno de los implicados debería plantear esta acción de amparo? Lo que ocurre es que el TC, en la sentencia, lo que dice es, se deja sin efecto esta disposición fiscal superior y todos los actos posteriores que dependan de esta decisión. Y los actos posteriores que dependen de esta decisión, es decir, de definir si el fiscal José Domingo Pérez continúa a cargo de esa investigación o no, son las subsiguientes disposiciones que incorporan precisamente a estas personas a la investigación y además el requerimiento de acusación. Entonces, si el fiscal y todo lo que ha hecho posterior a esa decisión se ha dejado sin efecto, en consecuencia no hay una acusación válida por delito de obstrucción, contra ninguno. No solo contra el doctor José Arseneoré, sino contra ninguno. Es por ese motivo que el colegiado, además aplicando el artículo séptimo del nuevo Código Procesal Constitucional en su título preliminar, establece que a una igual situación corresponde aplicar un mismo derecho. Esto también lo dice, por ejemplo, el artículo 8.3 del nuevo Código Procesal Penal. Cuando se archiva una investigación a favor de un investigado y hay otros que están en la misma situación, el propio juez de oficio puede incluso archivar otras investigaciones. Ahora, ¿esto puede afectar también los demás casos, las demás investigaciones? ¿Tú puede afectar también los demás investigaciones? ¿Tú puede afectar también los demás personas en realidad va a seguir todavía? ¿No es que se ha quedado absuelto o las responsabilidades se han deslindado de esta acusación por el caso Cócteles? Sí, hay que entender esto en contexto. El caso Cócteles inicia por dos delitos principalmente. Lavado de activos en el marco de un delito de organización criminal. O sea, eso es lo fuerte, eso es el fondo, eso va a continuar. Ahí están incorporadas personas como Keiko Fujimori y el Partido de Fuerza Popular, Fuerza 2011, etc. Eso continúa. Claro. Pero los delitos adicionales eran obstrucción, falsedad, etc. Entonces, cuando estos delitos también han sido incorporados, el delito de obstrucción se deja de lado, pero no se archivó, no se les declaró inocentes. Solamente se ha retrotraído todo el proceso hasta la etapa de investigación en enero de 2019 y se ha pedido que el fiscal superior Rafael Vela emita una nueva disposición en la que diga por qué motivos el fiscal José Domingo Pérez tendría que seguir investigando por obstrucción o por qué motivos otro fiscal tendría que estar investigando por obstrucción. Pero eso es lo único, porque el TC dijo que había una vulneración al principio de objetividad. Ahora, el fiscal José Domingo Pérez ha anunciado que va a tomar medidas al respecto exactamente. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir de ser favorable a él, al Ministerio Público en realidad? Bueno, en este punto ya ha sido resuelto y no ha sido favorable por el Ministerio Público en el juicio. En el juicio ya se ha definido, válidamente, que ninguna de estas personas va a continuar en el juicio o siendo acusada por delito de obstrucción. Lo que tiene que ocurrir ahora es que se retrotraiga todo en cuanto a ese delito nada más, que el fiscal superior Rafael Vela emite una nueva disposición teniendo en cuenta lo que dice el TC y en todo caso determine si continúa el fiscal José Domingo o continúa otro fiscal investigando, porque todo se dejó sin efecto. O sea, sobre ese delito se ha vuelto a la etapa de investigación preliminar que es hace cinco años. Para ser claros, el TC dio este fallo únicamente porque José Domingo Pérez era parte de esta, bueno, como testigo de esta investigación, pero también era quien directamente hacía la denuncia por parte del Ministerio Público. ¿Puede revertirse entonces, finalmente, si es que se hace caso a los puntos que señala el TC? ¿Cómo cuáles para quedar claros? Claro. Lo que el TC aborda de forma interesante son dos cosas. Uno, el principio de la imparcialidad y objetividad, que está reconocido en el artículo cuarto del título preliminar del Código Procesal Penal. Todos los ciudadanos tenemos derecho a que nos investigue penalmente un fiscal objetivo e imparcial o independiente. En consecuencia, en este caso lo que se advirtió fue que el mismo fiscal que investigaba advierte un nuevo delito y al advertirlo se convierte en un testigo, pero también inicia investigación. Entonces es a la vez testigo, investigador y luego acusador, cosa que ya con la nueva reforma no es posible. ¿Qué es lo que tendría que haber ocurrido? Y probablemente ocurra que si se retrotrae todo el proceso a ese punto se va a emitir una nueva disposición y probablemente lo correcto sería que se disponga que otro fiscal sea el que investigue. Si realmente hay un delito de obstrucción o no y en consecuencia se procederá con lo que continúe el proceso, pero ahí hay que apuntar en un aspecto. El TC también en su sentencia dice que no hay que tomar a la ligera, por ejemplo, los allanamientos a los estudios de abogados. ¿Por qué? Porque los estudios de abogados en su estructura contienen información muy, pero muy importante y muy reservada, que está protegida constitucionalmente por un derecho al secreto profesional. Entonces dice, en esos casos tiene que darse una autorización judicial reforzada. Se tiene que precisar por qué motivo expresamente se puede allanar un estudio jurídico. Porque hay mucha información que no puede ser ventilada fácilmente. No solo de ese proceso, de otros procesos. Puede estar estructurada la propia defensa de las partes. Entonces el fiscal con esa estrategia podría tomar conocimiento de cómo se van a defender y eso no sería justo. ¿Se pudo hacer de manera inteligente entonces por parte del Ministerio Público la decisión? Claro, lo correcto hubiera sido que se ponga en conocimiento del superior, que el superior disponga que otro fiscal inicie una investigación por ese hecho y en esa otra investigación se solicita al juez el allanamiento y con una resolución judicial bien justificada se proceda al allanamiento solo en ese contorno. Solo, única y exclusivamente sobre esa información. Porque es muy delicado. Los abogados manejamos información de varias personas muy delicada. Entonces eso es lo que se tiene que proteger y el TSE lo ha reafirmado. Y ha dicho, no es posible afectar indiscriminadamente este derecho. Hay que ser muy cuidadosos. Ahora, de tomar en cuenta todos estos puntos y nuevamente presentarlo ante el Tribunal Constitucional, ¿cuánto puede tardar exactamente la decisión y todo el proceso de volver a armar el caso por el delito de obstaculización? De obstrucción. La investigación, bueno, ya que no estaría... A ver, si la investigación por obstrucción se da en el marco de una organización criminal, puede tardar una investigación preliminar 36 meses, una preparatoria que es la fase siguiente, 36 meses más 36 meses. O sea, prácticamente en plazo máximo podríamos estar hablando de nueve años. ¿Ya? Pero podría ser menos, ¿no? Dado que es un solo delito, dado que tiene menor complejidad, podría hablarse de un plazo menor. Pero el plazo máximo sería ese. Ok. ¿Y el juicio oral ahora no se está viendo perjudicado o no se va a ver perjudicado en el escenario? No, en realidad, porque se continúa como al inicio por el delito de lavado de activos y por organización criminal, que es el grueso. Digamos que la obstrucción y la falsedad son apéndices, no son cuestiones menores, pero el grueso, lo fuerte, que se va a definir en una sentencia al final, es eso. El lavado de activos y la organización criminal. Ok. Muchas gracias, doctor. Ha sido el abogado Daniel Jurado, abogado penalista, que nos ha dado un poco más de detalles de lo que significa esta decisión de la exclusión del delito de obstaculización por Keiko Fujimori, en el caso de cocteles y los demás implicados. Ahora les...